Miren, este cablecito o tubito va hasta mi esófago y hasta mi estómago. Y créanme que se me ha mejorado muchísimo la caída del pelo y mi pelo está suave. Es un estudio que se llama manometría. Tengo un problema constante que me ha estado dando la lata a todo lo que veo. En todos los días yo me paso, me pongo té de romero. Se confirma una triste noticia. Laura Flores está perdiendo todo su cabello. ¿Se está quedando calva por un padecimiento letal? La actriz sorprendió a sus seguidores con un video en el que hablaba de la caída del cabello. Pero lo que realmente impactó fue el estado visible de su cabellera o lo que queda de ella. Hay una posibilidad muy real de que no todos comprendan la magnitud de lo que está viviendo. Pero si nos detenemos un momento a entenderlo, podríamos descubrir algo más profundo sobre la fragilidad de la salud, incluso en alguien tan fuerte como Laura. Recordemos que hace un tiempo la actriz se sinceró y explicó que en algún momento de su vida llegó a utilizar peluca, la cual una vez se quitó en plena transmisión en vivo en diciembre del 2022. La conductora también se sinceró en un encuentro con la prensa sobre su drástico cambio de look, pues apareció con el cabello corto, aclarando que su prioridad era que luciera y estuviera saludable. Y en medio de las dudas por su condición de salud, Laura Flores reapareció en su cuenta de Instagram, señalando una manguera que tiene conectada como parte de un estudio. Ella en sus propias palabras declaró, No se asusten, soy yo. Este tubito va hasta mi esófago y hasta mi estómago, es un estudio que se llama manometría. Tengo un inconveniente constante de gastritis y de reflujo, que me ha estado dando una lata a todo lo que da. ¿Qué quiso decir con esta declaración? ¿Acaso la caída del cabello está relacionada con su condición gástrica? ¿Es esto posible? Laura confesó que espera que los doctores puedan localizar el foco de este inconveniente en su salud, para que pueda ser resuelto a través de una intervención quirúrgica. Dijo, Estamos viendo el estado de salud de mi esófago, que revisen y arreglen lo que me tengan que arreglar, y que no arreglen solo una cosa, que arreglen todo, para no estar tomando tantas pastillas para la acidez, es arreglar el asunto de raíz. Pero inevitablemente generó mucha preocupación con su cabellera escasa, y muchos aseguran que se está quedando calva. Flores compartió un video recientemente, en el que aparece dando consejos a sus seguidores, para evitar perder el cabello. Se le puede observar con un atomizador lleno de té de romero, el cual de acuerdo con la actriz, sirve para poder fortalecer el cabello. Sin embargo lo que llamó la atención de los usuarios, fue su muy escasa cabellera, por lo que, una de las usuarias le preguntó por qué se veía tan calva, y que si ella estaba bien. Pero ese comentario fue eliminado rápidamente de la publicación, pues, parece que a la actriz no le gustó que le dijeran eso. Hasta este momento Laura Flores no ha hecho ninguna declaración. Mientras que otras personas han mencionado que, simplemente por la naturaleza de su profesión, la cabellera de Laura ha tenido este tipo de cambios, y por supuesto, al no mantenerlo y cuidarlo de una manera adecuada, este se ha ido debilitando. Laura Flores tiene más de 40 años de una exitosísima y larga carrera artística, pero sin duda alguna su prioridad siempre serán sus hijos. La actriz, cantante y presentadora, vivió de todo para poder convertirse en mamá. Este era su sueño más grande. Durante varios años ella tuvo varias dificultades, por infertilidad y tuvo que vivir muchas y muy fuertes pérdidas. Una de ellas, un pequeñito de 5 meses, que tenía una condición genética. Él dice, no, mira, qué bueno, ¿para qué queremos un niño con Down y que sea un paquetote? Pero me lo dijo en el peor momento. Laura nunca se imaginó que la maternidad para ella no sería algo fácil. Ella tuvo muchísimas dificultades para concebir, y aunque se sometía a diferentes tratamientos, el resultado siempre era negativo. En el momento en el que Laura toma la decisión de adoptar, en medio de este proceso sucedió un verdadero milagro. Laura Flores queda embarazada de su primera hija, a la que llamó María. Laura y su pareja no cabían de la felicidad. Finalmente lo habían conseguido. Lo malo fue cuando quisieron tener otro descendiente. La misma sombra del pasado de nueva cuenta acompañaba a Laura. La actriz perdió tres bebitos, a uno de ellos Laura lo perdió cuando ya tenía cinco meses de embarazo. Él tenía esta condición genética. Después de haberlo perdido, Laura le quiso pedir algo muy especial a Dios. Ella asistió a la iglesia de San Patricio, ubicada en Nueva York, y le pidió a Dios que por favor le mandara a un bebito saludable, un bebito que sí naciera. Si Dios se lo cumplía, ella prometió que adoptaría a otro pequeñito. Al poco tiempo, de la nada, sucede otro milagro. Laura Flores queda embarazada de su segundo hijo. Dios, por favor, hazme este milagro. Un niño sano, por favor. Sin embargo, Laura Flores no estaba preparada para lo que su esposo le diría en este embarazo. A través de una entrevista, ella platicó, En ese momento que quedó embarazada, Ramón me dice, si ese niño viene con Down, yo no lo quiero. O sea, te lo vas a tener que sacar. Laura, al momento, no podía creer lo que le había dicho. Inmediatamente le dijo que no, que si ese niño venía así, y Dios quería que así naciera, ese bebito nacería, y punto. Al momento de llegar en nacimiento, el bebé de Laura Flores venía más que saludable, y en honor al milagro que vivió, Laura Flores decidió llamarlo Patricio, justo como el santo al cual Laura acudió, para pedirle a Dios este gran milagro. Tras nueve años de matrimonio, la relación entre Laura Flores y su esposo había llegado a su fin. Ellos tomaron la decisión de divorciarse. Anteriormente, el esposo de Laura Flores le había mencionado que estaba loca, que si ya tenían a un bebito, que había nacido de ella, ¿para qué quería adoptar? Laura le dijo que tenía que cumplir su promesa. Entonces, al estar divorciada, ya no había nadie que le impidiera cumplir esa promesa. Laura en 2008 adoptó a un nene de 10 meses. Alejandro fue, es y será, su hijo que nació del corazón. Y al poco tiempo, él ya estaba integrado a la familia. Pero aún así, Laura tenía la espinita en su corazón, de querer agrandar su familia, de darle otra oportunidad a un pequeñito o pequeñita, de tener una familia. Me enamoré tanto con esto, que cuando se presenta la oportunidad de adoptar a Ana Sofía, yo dije, voy. Tan solo seis meses después, Ana Sofía fue adoptada por la actriz. La bebecita tan solo tenía tres meses de haber nacido. Actualmente, Laura Flores tiene a sus cuatro hijos, María y Pato, que nacieron de ella, y Alejandro y Sofía, que fueron adoptados. A través de una reciente entrevista, Laura Flores también abrió su corazón, y nos contó exactamente cómo fue, el momento en el que ella tuvo la pérdida de sus bebés. El primero de ellos lo tuvo cuando estaba grabando, la telenovela Siempre te amaré, A las siete semanas de embarazo, Laura empezó a tener un fluido rojo muy abundante. Ella fue al hospital y había perdido al bebito. Ella dice que estuvo internada en el nosocomio tres días, y como la telenovela...